Hoy es una buena noticia, hemos tenido la primera alta del centro de aislamiento que instalamos en esta pandemia que nos está complicando la vida a todos. La primera paciente que ingresó es Sofía, es una paciente muy joven, que tratamos de aislar de su grupo familiar para protegerlo, que es un poco la estrategia, cuando no lo podemos aislar, los pacientes infectados dentro del núcleo familiar, los traemos a este centro. Fue la primera paciente, es una situación muy complicada porque tenemos que extraer a una persona de su núcleo familiar, le explicamos eso, lo entendió, era para proteger toda su familia, y hoy después de la cuarentena tenemos la grata noticia de que puede volver a juntarse con su familia y que ha evolucionado muy bien y por eso me parece importante recabar esta nota. Bueno, bueno, ¿cómo estás Sofía? Bueno, contanos un poquito cómo ha sido tu sensación estando aquí, bueno, como lo decía el doctor recién, toda una novedad para todo aquel que lo tiene que hacer. Bueno, contanos cómo te sentiste vos. Sentirme, sentir bien, pero un poco extrañar, pero la atención, todo fue buena acá, pero nada, es como volver a casa. Pero tuve buena atención, me trabajaba mucho la cabeza, me llamaba una psicóloga también, Juli, así que todo bien. Estaban continuamente llamando, viniendo, todo bien por lo menos. ¿Sentiste algunos síntomas de la enfermedad? Los primeros días sí. Sentí unos mareos, bueno, sentí, tuve fiebre, me sentía lentita, transpirada, síntomas sí tuve. Tuve, no sé si era la sensación o qué, pero tuve también como media agitada. Contanos también, bueno, cómo te diste cuenta vos, cómo comenzó, enseguida te comunicaste aquí con la gente del hospital, ¿cómo fue ese tema? Sí, tuve un contacto con un positivo yo, y entonces cuando me dijeron que el contacto era positivo, traté de comunicarme al hospital, y ahí me llamaron para realizarme enseguida el hisopago el otro día, y yo no fui, y me llegó enseguida el resultado, y para prevenir, porque por suerte mi familia no se contagió, me trajeron acá por precaución, hasta que a ellos les haya llegado el resultado. Bien, o sea que bueno, como nos lo describís, la contención que has recibido aquí ha sido muy buena. Sí, sí, fue muy buena porque estuvieron continuamente llamando del hospital, de la municipalidad, de todos lados llamando, venían cada rato, venían todos los días, sí, muy buena. Bueno, ya muchísimas gracias, y bueno, realmente nos pone muy contentos de dar esta noticia tan importante, y bueno, que puedas regresar nuevamente con toda tu familia. Sí, por suerte se regresó a mi casa, que era lo que quería aparte, quería curarme para volver, conmigo, conmigo también, más de todo.